Y de repente se presenta el Sabi en mi casa. Hace un mes que no sabemos nada de él y se presenta aquí el Mui. Así es él. ¿Y qué te cuenta Sabi? Pues nada, que llevo mucho tiempo dándole vueltas a una cosa, tío. Y creo que es el momento de que lo sepáis. Es una cosa que puede cambiar el mundo. ¿Cambiar el mundo? Sí. A ver, ¿en qué estoy trabajando yo actualmente? De carpintero con la madera. Eso es, eso es. ¿Y cuántos años tengo? 33, sí. ¿Sabes? ¿No? Sí, 33. ¿Nos dais cuenta? ¿De qué? Joder, joder. ¿De que soy Jesucristo? Toma, toma el locurón. Pero vamos a ver, Sabi. ¿Tú sabes cuántos carpinteros de 33 años hay? Vale, y lo de mi madre, ¿cómo te lo explicas, eh? Que también se llamaba María. Maripil y Sabi. Vale, hombre, vale. Pero recordad que no tengo padre. Que se quedó embarazada sin novio ni nada. Vale, Sabi, yo no es por malmeter, eh. Pero tú mismo nos dijiste que tu madre se quedó embarazada en la comuna hippie esa que pasó en Ibiza. ¿En Ibiza nos dijiste? Vale, hombre, vale, vale. ¿Qué queréis? Pruebas, ¿no? Eso es lo que queréis. Que no hay falta pruebas, Sabi, lo que pasa es que... No, ¿queréis pruebas? Porque sois unos incrédulos. Pues muy bien, muy bien. Aquí tenéis las pruebas. Mira. Sabi, pero ¿para qué enseñas esto? Pero Sabi, si es tu madre con las tetas al aire, con un negro y dos barbudos en Ibiza. Pues claro, joder, los reyes magos. Pobre Sabi. A mí me da pena, me da pena el chaval. Menos mal que este ratito que hemos estado charlando con él, pues ha servido para que se le quite esa chorrada de la cabeza. Yo creo que ya se le ha pasado. Bueno, chavales, que venía a despedirme. ¿A despedirte de qué? Que mañana voy a sacrificarme. Se le fue, se le fue. A ver, Sabi, que es una locura, ¿no te das cuenta? Que no pasa nada, hombre, que resucito en tres días. El viernes me sacrifico y para el domingo revivo. Y si queréis hasta podemos quedar. Así además no pido la baja en el curro, que el jefe no me la da. Mira, Sabi, yo te lo digo de buen rollo, ¿eh? Yo creo que no deberías hacer esto. Mira, es el destino, tíos. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. ¿Que a veces pasamos de Sabi? Sí, sí. ¿Que le hemos hecho jugarretas? Pues también. ¿Y le haremos más en el futuro? Sí, sí. Pero, coño, que no podemos dejar que siga con esta locura. Que no, que tenemos que hacer algo. Borja, esto es una chorrada, esto... Calla, calla. Está todo conectado y con el reverb puesto, ¿no? Que sí. ¿Has enchufado los buffers de la sala? A ver, está todo enchufado. Pero que esto no va a funcionar, Borja, te lo digo yo. Tú lee esto que te he escrito aquí, ¿eh? Y pone el reverb ese, el efecto eco, que voy a abrir. Bueno, Borja, yo encantado de estar aquí contigo. Pero si quieres lo dejamos para dentro de tres días. Es que ahora me pillas con un poco de prisa. No, nada. Si es que solo quería que me leyeses algún pasaje de la Biblia. Que me hace ilusión. Ah, bueno, vale, vale. Sin nada, sí. La salvación tiene que ser para todos. ¿Qué prefieres? Salmos, Jeremías, Hof... Sabi, soy Dios, tu padre. ¿Has oído eso, Borja? Yo no he oído nada, Sabi. No sé, será algo que solo puedes escuchar tú. Sabi, él no me escucha porque la voz de Dios solo la escuchará el Mesías. O sea, tú. Esto, Borja, ¿podría dejarme un momento a solas? Es para meditar, ya sabes, los últimos momentos y... Sí, hombre, claro, claro, claro. Flipa, flipa, que se lo ha tragado. Es que soy el puto amo. Señor, señor, ¿estás ahí? Claro que sí, hijo mío. Escúchame, me comunico contigo para decirte que tu misión es la tierra que ha terminado. Que para lo de la crucifixión y eso, que ya te avisaremos cuando sea. Pero lo tengo todo preparado. Va a ser esta misma noche en el parque de Echevarría. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tranquilizaros un poquito, ¿eh? Señor, va a ser como en la Biblia. Hasta sacrificaré a dos ladrones junto a mí. ¿Cómo que dos ladrones? Sí, sí, Borja y Joseba. Anda, que no me contaban historias cuando de críos robaban fosquitos en el supermercado. Espérate, espérate, que este todavía nos clavan dos pedazos de cruces. Déjame, déjame a mí, quita. Que no, que me dejas a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. Igual digo yo, ¿eh? Que no lo sé, no lo sé seguro, ¿eh? Igual estos dos hombres, ¿eh? Los ladrones estos no se quieren crucificar. Bueno, padre, pues como en la Biblia, en la Biblia tampoco querían. Pero oiga, ¿no le ha cambiado un poco la voz? ¿Eh? Claro, claro. A ver, porque somos tres, somos tres. Padre, hijo y Espíritu Santo. El de antes era el hijo. Ahora yo soy el padre, el que manda de verdad. Ah, vale, vale. Oye, y digo yo, ¿eh? Según se me va ocurriendo, que antes de sacrificar a estos dos pobres hombres, pues casi mejor será que les lleves hacia el bien. Bien, pues si es voluntad de Dios, pues. Claro, claro. Que seguro que si son ladrones es porque no han sido felices, ¿eh? Si quieres ser un buen mesías, hazles felices. Si a esta gente, pues, les gusta algo sencillo. No sé, que si la tercera temporada de Prison Break, que si el Resident Evil 5... ¿Y una X-Boss? Bueno, pues lo tendré en cuenta, que así sea, señor. Claro, claro. Si está claro, está claro, que de aquí a veces salen pepitas de oro, pepitas de oro. Y flipa con el Xavi, que en cuanto vio que para ser mesías tenía que dejarse la talegada padre, se le pasó la tontería. Y yo de mientras, a tope con Scoffield. Papá, ¿me podías leer algún capítulo de la Biblia? Pues es que hace mucho que no la leo. Pero no sabía que estuvieras interesado. Agustín, ¿me oyes? Soy Dios y vengo a darte un mensaje. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo no he oído nada, papá. Seguro que es algo que solo lo escuchas tú, ¿eh? Yo no... Borja, como sea otra de vuestras tonterías, te vas a acordar, ¿eh? Que no, papá, de verdad, que no... Agustín, escucha. El mensaje de Dios es que dejes 40 euros encima de la mesa. Para que los pueda acoger tu hijo Borja. El nuevo mesías. Enterado. Pero tú que te crees, hijo, ¿eh? Pero yo soy tonto, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.